Sigue bajando, la base no está lejos A ver, entonces, ¿en qué estábamos? Oh sí, que puedo controlar esta cosa, ¿verdad? Yeah, me encanta Se controlan igual que las aeronaves Cualquier cosa que esté sumergida en el agua Mala visibilidad Y como soy un pro con las aeronaves, no te da trabajo Y están bien configurados los sticks, de hecho Te han de trabajo para controlar esto Por abajo Allí, ¿ves las luces? Si te quitaras, las pudiera ver Ok, ya las veo Me gusta mucho como el radar está muy bien, el sonar, digo Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué nos habrán preguntado? No puse atención Espero que no se vayan a enojar por andar aquí cerca Creo que ahí está la bahía para atracar Un dragón, genial Un dragón, genial Estoy impresionado Pocos hombres habrían aguantado tanto Y aquí fue donde nos agarraron en la misión suicida en la que nos metimos Tal vez seas más sensible al dolor de tu camarada Por mí, mátalo Después de todo Un submarino descendiendo fuera de itinerario ¿Quieres saber tu nombre? ¿Para quién trabajas? ¿Y cómo sabes de la existencia de esta base? Desde luego debes decirme qué pasó cuando cruzaste el campo de contención No digas nada, ¿me oyes? ¿Campos de contención? Voy a hacerte las mismas preguntas una y otra vez Hasta que las respondas Mi nombre es Holmes Jody, no Jody Holmes Agente 8-9-4-7-3-2 Trabajo en la CIA No me daba otra opción de interactuar Así que por eso decidí hablar Me había dejado que lo torturaran un poco más O sea que la CIA conoce nuestros experimentos ¿Y la entidad que estuvo atrapada en nuestro campo de contención? ¿Estuvo? ¿Ya no está? Él está unido a mí Yo nací con él Fascinante Los americanos también descubrieron la existencia de este... Fenómeno Debo informar a mis superiores Volveré pronto para continuar nuestra conversación Así que lograron separarlo Ya decía yo que a lo mejor tenían algún dispositivo o algo Por eso es que Aiden no... No... Estaba disponible por así decirlo Para que yo lo usara en el juego ¿Tienen que estar ahí para comunicarse? No lo creo ¿Y ahora? Eso fue lo que pasó ahorita Y esto es el flashback Lo destruimos y huimos Ok, así fue cuando descendieron ¿Tienes idea de cómo hacer eso? No Pero algo se me ocurrirá Entonces no nos descubrieron por haber... Este... Salido en un... Submarino fuera de itinerario Fue por el campo de contención A la hora de chocar con él Y la entidad de este Aiden Ha de haber hecho mucho desmadre Así que los chinos de ese rollo Ahora ya en un campo de contención Para evitar fugas de la grieta Qué listos los chinos, ¿no creen? Pensé que estos sí eran círculos de interacción Pero parecen pernos Es el Ganshema ¡Juan y del Kung Suo! Diablos Nos tenemos encima No todavía Tranquilo Vamos ¿Qué? Pero... Cállate y sígueme Sí, no, eso funcionó Encuentra el condensador Antes de que noten que algo pasa Sin tocar a nadie, ¿verdad? Sin tocar a nadie Parece que este es el de más alto rango Todos lo saludan en cuanto lo ven ¿Dónde estará? Debe ser el camino El campo de contención La puerta de ahí Rápido, Aiden A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Jody! ¡Jody! ¡Jody, ¿qué pasa? ¡No sé! ¡Joy! 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 Ella queda muy débil Aquí está Aiden Y es por eso que no está Porque estoy buscando la entrada O la manera de llegar con ella Esto fue lo que pasó Eres libre Aiden Ya te puedes ir Armería Ahora sin Judy para detenerme Puedo masacrar a todos los que me vengan Gana No puedo atravesar hacia allá Así que bueno Te necesito Aiden Salas algo Pero ha sido genial que le hayan puesto